Los sombreros Había una vez un sombrero negro que tenía muchas ganas de jugar y decidió salir a buscar otros sombreros. ¡La, la, 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 la! ¡Buenos días! ¿Quieres jugar conmigo? No, no quiero jugar. No me gusta este sombrero tan aburrido. Negro aburrido. No, 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 no. No quiero jugar con sombreros negros. El sombrero negro decidió cambiar porque él quería jugar. Ya sé, esta vez me pondré un sombrero de colores. La, 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 la. ¿Quieres jugar conmigo? No, con un sombrero con tantos colores. ¿Qué dices? No, ni hablar, ni hablar, ni hablar. No. Ningún sombrero serio te querrá y contigo nadie jugará. ¿Dónde vas? Madre mía. El sombrero seguía queriendo jugar, así que tomó una nueva decisión. Ya sé, esta vez sí que acertaré y a todos les gustaré. La, 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 la. ¿Queréis jugar conmigo? ¿Ah? ¡Ah! 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 Con este sombrero tan raro! ¿Qué dices? ¡Oh, no, 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 no! Ni hablar, ni hablar, ni hablar. No. Si tú quieres jugar con nosotros, tienes que ser como nosotros. ¿A que sí? ¡Claro que sí! Vaya, haga lo que haga, nunca seré como los otros sombreros ¿Qué puedo hacer? ¿Tenéis alguna idea? ¡Cuéntanos!